y buenos días para todos. Gracias por participar de este webinar de sesión de consulta por convocatoria fría 2018. Les cuento un poco cómo va a funcionar la modalidad. La idea es, en primer lugar, vamos a contarles cómo tenemos en la pantalla, van a ver que tienen una parte para levantar las manos y quieren hacer una consulta, y también vamos a usar en particular la parte de preguntas y respuestas para que puedan escribirlas por ahí, y luego las iremos leyendo para hacerle las consultas al presentador. Así que pueden poner por ahí todas las preguntas que quieren que les hagamos al presentador en la parte de preguntas y respuestas, y si quieren, la parte de chat es más como foro, que pueden hablar y participar entre todos, hacer comentarios, y bueno, eso durante la presentación, pueden hacer cualquier consulta, y bueno, veremos si se pueden ir leyendo en la mitad, o en general las dejamos para el final de la sesión. Así que bueno, también les decimos que esta sesión está siendo grabada, y que van a poder acceder a la grabación en el siguiente link, que después se los comparto nuevamente, que es lagmi.net.webinas, y bueno, le voy a dar entonces la palabra a Carolina Caeiro, para que haga la presentación, pero antes le voy a dar la palabra a María Gallo, que va a actuar como moderadora. Adelante María. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por participar, gracias Janina, en primer lugar, darles la bienvenida, y bueno, decirles que en realidad este webinar se hace, dentro de un programa que tenemos de webinars, que hacemos desde la ACNIC, intentamos tener actualizada la comunidad, de diferentes, con webinars de diferentes contenidos, contenido técnico, sobre servicios y actividades que hacemos, bueno, pues para promover las actividades, y que todo el mundo sepa un poco, de generar siempre un espacio de consulta abierta al público. Como comentaba la Janina, vamos a intentar dejar el espacio de consultas y preguntas, para final de la sesión, a no ser que haya alguna pregunta puntual, que esté enfocada en lo que justo estamos comentando, pero preferimos que dejen ese espacio, para, en el espacio de preguntas y respuestas. Y el chat, bueno, pues es simplemente, bueno, pues para hacer comentarios, o, bueno, cualquier consulta más a lo mejor enfocada, en temas logísticos, o lo que sea. Así que nada, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Carolina Cairo, ella es la coordinadora de proyectos, proyectos de desarrollo de la MIG, que entre ellos, bueno, pues está el programa Frida, que es de lo que vamos a hablar ahora, y otros proyectos, como puede ser, por ejemplo, el de la GTI Global. En este webinar vamos a hacer, sobre todo está enfocado a, es una sesión de consulta, a la convocatoria que se ha abierto, que está abierta actualmente, de Frida para este año. Así que nada, damos la bienvenida a Carolina, y, bueno, vamos a hacer algunas preguntas, les animamos a todos a que vayan dejando sus consultas en el espacio de pregunta-respuesta. Bienvenida Carolina. Bueno, estamos aquí intentando conectar con ella, yo sigo comentando. Carolina va a hacer una pequeña presentación sobre el programa Frida, y, bueno, más específicamente, alguna de las, de los premios, subvenciones, escalamientos, que están actualmente abiertos a la convocatoria. Disculpen, estamos intentando conectar con Carolina. Gracias, Sofía. Bueno, mientras estamos intentando conectar con Carolina, les voy a dejar el link de la página donde va a quedar, porque ya muchas personas nos han preguntado sobre la información de esta consulta, si va a quedar grabado, si vamos a tener la presentación publicada, y, bueno, efectivamente, la información va a quedar publicada en este link que estoy compartiendo en el chat. Ahí vamos a tener, que es el link actual del registro del webinar. Ahí va a quedar mañana subida lo que es la presentación y también la grabación del webinar. Lo digo para todos aquellos, bueno, que no han podido asistir, que sepan que, que estaban interesados, aquellas personas que ustedes conozcan, que sepan que están interesados en poder asistir o atender a la consulta, y, bueno, por diferentes razones no han podido, no van a poder estar hoy con nosotros. Les pedimos que aguarden unos minutos, por favor, que ya se está conectando la presentadora. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Carolina Caeiro, coordinadora del programa FRIMO. También, claro. Buenísimo. Les pido disculpas a todos, pero justo se cortó la luz acá en Argentina. Que, bueno, estamos con un poco una crisis energética y esto pasa de vez en cuando, así que pido disculpas a todos por hacerlos esperar. Nada, Carolina, no te preocupes. Entonces, bueno, si dicen que se escucha perfectamente, yo les estaba explicando un poco, bueno, que este webinar era un espacio que teníamos en la ACNIC para precisamente dar este espacio de feedback y de consulta a la convocatoria de FIDA que estaba abierta actualmente. Y, bueno, estaba presentándote a ti como coordinadora de proyectos de desarrollo de la ACNIC y, bueno, pues nada, ahí vamos a empezar la presentación un poco que nos contaras que, bueno, en primer lugar que es FIDA, que es el programa FIDA y luego ir adentrándonos más en los tipos de apoyo disponibles este año. Excelente, bueno, gracias María. Me gustaría compartir una presentación para ir acompañando las preguntas. ¿Me confirman si puedo empezar a compartir? Sí. Sí, ahí puedes empezar a compartir en un minuto yo te pongo para que compartas la presentación y podés compartir tu cámara. Perfecto. Ahí, adelante. Bueno, arrancamos con eso. Voy a intentar prender la cámara también así hacemos un poquito más interactiva la conversación. Voy a ver si puedo volver a eso. Ahí debería estar iniciándose el video. Hola, ¿cómo están todos? Ahí está perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, arranco, María, entonces. Sí, como te comentaba Karo, si puedes empezar contándonos un poco para todos aquellos que no sepan qué es FIDA, como para darle un contexto y luego te voy yo preguntando un poquito para ir guiando para contar cuáles son los tipos de apoyo que hay este año y bueno, adentrándonos un poco más en la convocatoria del 2018. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, digamos, una cosa que quería comentar para empezar es que, bueno, Programa FIDA es una iniciativa de LACNIC, imagino que hay algunas personas quizás que estén hoy conectadas al webinar, que, bueno, que no sean miembros de, digamos, de la comunidad directa, de la comunidad técnica de internet y que no conozcan a LACNIC como organización, así que no quería dejar de empezar por hacer ese nexo. LACNIC es el registro de direcciones de internet para América Latina y el Caribe y bueno, es una organización que trabaja a nivel regional para promover el desarrollo de internet en la región y bueno, como parte de estos esfuerzos por promover el desarrollo de internet en la región es que LACNIC se va adelante al Programa FIDA. Programa FIDA, digamos, a mí siempre me gusta, digamos, destacar que, ante todo, es un fondo, como se ve acá en la pantalla, es el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe y bueno, el objetivo del programa es apoyar innovaciones que emplean la tecnología para promover el desarrollo tanto social como económico en la región de Latinoamérica y Caribe y promover también, como decía recién, el desarrollo y el acceso a internet en la región. Otras dos cosas importantes para destacar de Programa FIDA es que, bueno, el programa provee financiamiento no reembolsable, esto básicamente quiere decir que los aportes económicos que hace el programa no tienen que ser devueltos, no tienen que ser reembolsados y, bueno, también siempre tratamos de destacar que el programa también trabaja en el fortalecimiento de capacidades y ofrece oportunidades networking a las organizaciones que son seleccionadas a través de nuestro proceso de selección. digamos, el punto de decir esto es que no solamente damos financiamiento sino que también tratamos de complementar el apoyo económico con fortalecimiento de capacidades y, bueno, oportunidades networking de las iniciativas que apoyamos. Así que, bueno, para arrancar comento solo eso y dejo que María siga con las preguntas. Gracias, Caro. Bueno, para adentrarnos un poco más que la gente y los participantes entiendan cuáles son los apoyos que hay disponibles. Primero, qué tipos de apoyos son los que hay en el programa Frida y cuáles son los disponibles este año y el financiamiento que tienen. Si nos puedes contar un poquito más detenidamente. Gracias. Bueno, entonces, en términos de los apoyos que ofrece el programa este año vamos a distribuir como se ve acá en la pantalla 95.000 dólares entre siete iniciativas a través de los tres tipos de apoyo que tiene Frida que son los premios las subvenciones y los escalamientos. Bueno, específicamente también como se ve en pantalla tenemos este año tres premios tres subvenciones y un escalamiento. Y, bueno, acá, digamos, me parece importante detenernos un poco digamos, en entender y explicar la diferencia entre estos tres tipos de apoyo porque esto es el punto de partida de, digamos, de toda postulación. Es una organización que quiere postular a Frida cuando ingresa a la plataforma de postulaciones lo primero que ve es que tiene que definir si va a postular a los premios subvenciones o escalamientos que, bueno, son formularios de postulación distintos y, bueno, y también tipos de apoyo distintos. Entonces, bueno, empezando con los premios los premios ante todos son una distinción. el objetivo de los premios Frida es reconocer iniciativas innovadoras que ya se encuentren trabajando en la región y que tengan impacto demostrado. Esto quiere decir que al premio no se postula con una propuesta de un proyecto a ser ejecutado sino ya con una iniciativa que o se encuentra en marcha o que ya está concluida y que tiene, digamos, impacto demostrado. Y, bueno, precisamente lo que se busca es identificar oportunidades, digamos, iniciativas ejemplares en la región y distinguirlas por el trabajo realizado, ¿no? Los premios específicamente, bueno, reciben un aporte de 5.000 dólares y se los invita a participar de la ceremonia de premiación de los premios Frida que se realiza en el Foro de Gobernanza de Internet que es un foro internacional de Naciones Unidas que, bueno, básicamente es un evento donde los proyectos tienen la oportunidad de promover la iniciativa, de hacer networking y ganar visibilidad. Así que, bueno, en eso consiste el premio para empezar. Después, las subvenciones y los escalamientos a diferencia del premio son, digamos, tipos de apoyo a los que sí se postula con una propuesta para ejecutar un proyecto. Y en ambos casos, en el de la subvención y el escalamiento, los proyectos tienen hasta 12 meses, o sea, un año, para ejecutar las iniciativas propuestas. Las subvenciones, por un lado, tienen enfoque en iniciativas nuevas. Digamos, ahí la idea es apoyar, digamos, proyectos nuevos, incipientes, que se estén básicamente desarrollando desde cero y el objetivo de la subvención es, digamos, servir, digamos, como un fondo de experimentación y, bueno, y permitir a las organizaciones que postulan testear una idea, testear una solución con el financiamiento que otorgamos. Entonces, son para proyectos, digamos, que arrancan de cero. Los escalamientos, por otro lado, tienen como objetivo tomar iniciativas que ya tienen prueba de concepto, es decir, que ya tienen desarrollada una solución que, bueno, que ha demostrado que funciona, que ha demostrado que tiene impacto y el financiamiento del escalamiento está orientado a ayudar a que esa iniciativa crezca, evolucione y, digamos, gane escala. Acá nos pasa muchas veces que la gente nos pregunta, bueno, ¿qué significa un escalamiento para Frida? Y nosotros siempre respondemos, bueno, para nosotros el escalamiento es lo que la organización define como escalamiento. Entonces, no sé, por ahí ustedes trabajan en una organización a nivel local y para ustedes escalar es llevar esa solución a nivel provincial o a nivel nacional. Para otros, quizás escalar implica, no sé, replicar una plataforma tecnológica en uno o dos países de la región, por ejemplo. Entonces, el escalamiento, digamos, según el tipo de solución, según el área en el que se trabaje, puede significar distintas cosas y estamos abiertos a que las organizaciones, digamos, nos definan qué significa escalar para ellos. Tanto, bueno, para cerrar, digamos, tanto las subvenciones como los escalamientos, este año van a ser apoyos económicos de 20.000 dólares cada uno. Así que, bueno, eso respecto a los tipos de apoyo. Gracias, Caro. Bueno, siguiendo un poco el hilo de los tipos de apoyo, la temática, creo que estaría, sabemos que el programa FIDA cada año se enfoca, se focaliza en diferentes temas. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son los dos temas de los que está focalizada la convocatoria de este año para que entiendan bien todos los participantes y potenciales postulantes a la convocatoria? Sí, cómo no, María. Bueno, como decías recién, este, bueno, programa FIDA 2018 va a estar aceptando postulaciones únicamente bajo dos temas prioritarios que definimos para este año, que son, por un lado, redes comunitarias y, por otro lado, tecnologías y género. Y acá, bueno, me gustaría tomar también un tiempito para explicar a qué nos referimos con estos dos temas. Bueno, a ver, para 2018 el programa decidió hacer, como les decía recién, un poco en dos desafíos particulares. Primero, bueno, la brecha digital y segundo, la brecha de género en tecnología. Bueno, empezando con la brecha digital, el principal desafío que quisimos abordar fue la falta de acceso a internet en la región, principalmente, bueno, en aquellas comunidades donde no llegan los proveedores de internet, ¿verdad? Este desafío de, digamos, de conectar a los desconectados ha comenzado a ser resuelto en parte por el movimiento de redes comunitarias, que son, básicamente, redes de provisión de internet donde la infraestructura es montada por la comunidad o localidad que desea conectarse y donde, bueno, también la comunidad juega un rol central en la gestión de la red y de la conexión a internet. Así que, bueno, en este sentido, como se ve también en la pantalla, dentro de redes comunitarias nos vamos a estar enfocando en, digamos, una serie de subtemas que, bueno, entendemos son temas cruciales para el desarrollo de redes comunitarias. El primero, bueno, como figura en la pantalla, es el tema de modelos de negocio para el desarrollo y consolidación de redes comunitarias. Acá, básicamente, lo que estamos apuntando es, digamos, proyectos que busquen, digamos, explorar, innovar, digamos, distintas estrategias sobre cómo podemos hacer para que las redes comunitarias en América Latina y el Caribe sean sostenibles sobre todo desde una perspectiva económica porque, digamos, muchas veces con, bueno, los modelos de gestión comunitaria digamos, el tema de mantener los proyectos en el tiempo y de lograr la sustentabilidad económica bueno, es un desafío marcado. El segundo subtema que vamos a estar tratando de financiar con, digamos, bajo el tema de redes comunitarias es el tema de innovación tecnológica. Acá, un ejemplo es el proyecto de Alter Mundi que es, bueno, una iniciativa que Frida financió en 2015 y 2016 donde, bueno, se trabajó principalmente en el desarrollo de un router inalámbrico que, bueno, se pudiera alimentar la energía solar, que tuviera ciertas características que respondieran a las necesidades concretas de las redes comunitarias. Así que, bueno, básicamente bajo esta subcategoría lo que vamos a estar buscando apoyar son desarrollos de software y de hardware que respondan a las necesidades de las redes comunitarias y, bueno, y permitan que éstas se consoliden en la región. Y, bueno, una tercera prioridad también bajo este tema es el desarrollo de contenido local. Acá, digamos, nuestro planteo es decir, bueno, llevamos conectividad a zonas que anteriormente no tenían acceso a internet y, bueno, ¿para qué les llevamos internet? ¿Qué proceso estamos facilitando, ¿no? Entonces, bajo esta idea de, digamos, trabajar la línea de contenidos locales lo que estamos buscando es promover proyectos que desarrollen contenidos relevantes que hagan que la experiencia de conectarse a internet para estas, digamos, comunidades que antes estaban desconectadas sea relevante, básicamente. Estamos buscando, digamos, que la conectividad sea conectividad, digamos, de calidad para los usuarios y las comunidades locales. Así que, esa línea de contenidos locales apunta un poco a fomentar ese tipo de iniciativas o proyectos. Y, bueno, y por último también vamos a apoyar iniciativas que trabajen en torno a regulación, regulación a nivel local, a nivel nacional, que, digamos, facilite nuevamente el desarrollo y consolidación de las redes comunitarias en las distintas localidades que, bueno, que estén buscando desarrollar este tipo de solución para lograr conectividad. Caro, disculpa, mira, tenemos una pregunta enfocada un poco en lo que estabas comentando. Si podrías desarrollar un poco el concepto de comunidades para ustedes, para la CMI. Esa es una excelente consulta, en realidad es una consulta que nos ha estado ingresando mucho, por eso queríamos hacer hincapié respecto al foco de esta categoría de redes comunitarias. Con redes comunitarias, a ver, nosotros entendemos que, digamos, en América Latina y Caribe muchas organizaciones trabajan a nivel comunitario y trabajan, digamos, llevan, digamos, adelante iniciativas muchas veces que involucran el uso de tecnología a nivel comunitario. Pero ese no es el enfoque de, digamos, al que estamos apuntando. Específicamente, digamos, lo que estamos tratando de abordar es un tema de conectividad a internet y una solución que hemos visto que ha estado emergiendo en América Latina y el Caribe que es responder a la falta de conectividad a través de este desarrollo de redes comunitarias que quiere decir que las comunidades, por ejemplo, no sé, una localidad, tomando por ejemplo el ejemplo de Alter Mundi, una comunidad en la provincia de Córdoba, en Argentina, un pueblo, quiero decir, de menos de 15.000 habitantes, donde en la comunidad se, digamos, se congregaron, hicieron compras de equipo en conjunto, hicieron armados de red en conjunto y hoy en día la red se gestiona a través de la comunidad, todo el mundo paga un fee, digamos, de conexión y con eso se mantienen y, bueno, y también tienen una serie de iniciativas precisamente para el desarrollo de contenidos locales donde, bueno, no sé, por decirles un ejemplo, el municipio sube, no sé, información a una página web o una plataforma de la comunidad donde se comparten, no sé, actividades que se están organizando a nivel local, por decirles, una feria, se comparten, no sé, oportunidades de empleo y se busca que la conectividad, como les decía antes, genere valor en la comunidad local, que la gente se quiera conectar a internet porque hay algo de valor y, digamos, algo que impacta en su día a día que, bueno, que a través de esta conexión a internet lo pueden acceder. entonces, si ustedes tienen proyectos que son de, digamos, que trabajan con comunidades y trabajan en red, no quiere decir necesariamente que se puedan postular bajo esta categoría. Entonces, bueno, esto era algo en lo que queríamos hacer bastante foco porque, bueno, notamos que el término redes comunitarias es un término que se puede interpretar de manera muy amplia, así que, bueno, queríamos enfatizar que es un tema de conectividad y acceso a internet. Yo acá lo que me gustaría hacer es invitarlos a todos a leer en la página web de Frida la descripción de redes comunitarias, la definición que estamos usando para la convocatoria y también hemos puesto a disposición de los postulantes algunos recursos, sobre todo uno de nuestros financiadores es Internet Society que son, diría, en la región una de las organizaciones que está trabajando más fuertemente en resolver el problema de conectividad en América Latina a través de redes comunitarias y, bueno, hemos puesto a disposición de los postulantes una serie de links publicados por Internet Society que los van a guiar y ayudar a entender a qué nos referimos, darse una idea más acabada a qué nos referimos con redes comunitarias para conectividad y acceso a internet. Carlos, te comento algunas cosas que se han generado algunas consultas sobre este tema de comunidades. A ver, dicen que, bueno, Sofía comenta, dice, o sea, que es comunidad solo geográfica, no se trata de comunidades de intereses. No, exactamente, en el caso de... ...necesidad por una persona de la comunidad también es válido. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, María? También dicen, entonces, si entienden comunidad como espacio compartido en términos territoriales, ¿no cabría en esta opción, por ejemplo, una propuesta que busque conectar una comunidad de estudiantes profesionales de algún tipo específico con otras afines a nivel nacional, regional? Claro, sí, un proyecto de esas características como el que acabas de escribir recién en las consultas, no sé si hay algo más que puedas compartir con respecto a eso. No sé si me escuchan. No, no se te escucha, claro, no. A ver. Hola, ¿ahí se me escucha? ¿ahí? Me dicen los participantes acá en el chat que ellos sí escuchan? Sí, no era yo que tenía, lo tenía en mute, perdón. Ah, bueno, no pasa nada. No, lo que te decía María, entonces, bueno, voy a volver a la presentación. El proyecto que acaban de escribir recién, digamos, para Programa Frida es un proyecto relevante, pero específicamente lo que estamos buscando no es ese tipo de proyecto. lo que estamos buscando son proyectos que se gestionen en comunidades, digamos, las redes comunitarias normalmente se establecen en localidades pequeñas de, no sé, hasta 3.000 habitantes, aunque existen casos de redes comunitarias como GIFINET en España que conectan hasta 5.000 usuarios de internet, ¿verdad? Pero en realidad estamos apuntando a localidades que estén buscando organizarse colectivamente para poder conectarse a internet y que trabajen en, digamos, adquirir la infraestructura como comunidad y después ensamblar la red en comunidad y gestionarla en comunidad. Eso es a lo que nos referimos con redes comunitarias para la conectividad de internet que es lo único, digamos, bajo lo cual vamos a estar acertando postulaciones. Entonces, tomando el ejemplo de la colega de Honduras que estaba haciendo una descripción de un proyecto comunitario para conectar a estudiantes a través de internet, digamos, de distintas comunidades, no es, digamos, específicamente a lo que nos estamos refiriendo nosotros cuando hablamos de redes comunitarias. Nuevamente, me gustaría invitarlos a que revisen la página web donde está, digamos, esto descrito en más detalle, ahí pueden acceder a estos recursos que yo les comentaba que ha publicado Internet Society, que, bueno, les debería, digamos, ayudar a darse una idea un poquito más acabada de qué es este término que estamos abordando. La otra cosa que me gustaría enfatizar también a todos los que tengan duda, ante la duda, antes de no postular, los invitamos a que nos pongan un mail, lo más fácil es que nos hagan una breve descripción de un párrafo o dos de la propuesta, y nosotros nos podemos orientar si es una propuesta que recae dentro de esta categoría de redes comunitarias, y quizás no recaiga dentro de esta y sí recaiga dentro de la categoría de tecnologías y género, o les podamos sugerir pequeños ajustes para que el proyecto sí, digamos, encaje y pueda ser presentado a alguna de las dos categorías. Así que ante la duda los invito a todos que nos contacten, aprovecho para decir el mail, bueno, veo que justo María lo compartió en el chat, pero es frida.alacnic.net, así que, bueno, ahí nos pueden escribir y nosotros contestamos en el día, así que van a tener una respuesta prontísima. Bueno, María, si te parece y si no hay más preguntas en el chat, voy a pasar a contar el segundo eje temático, ¿me confirmás? Sí, en realidad, claro, simplemente decir que están consultando sobre temas de género y tecnología, que es lo que vas a explicar ahora, así que invito a Lucía a que esté atenta sobre lo que vas a comentar. Dale, perfecto, si les parece yo cuento un poco, digamos, cómo vamos a estar abordando el trabajo en este segundo eje temático y Lucía, si lo que yo comento no responde a tu pregunta, volvemos a ella. Bueno, entonces, ya pasando al tema de tecnologías y género, bueno, el segundo desafío que vamos a estar trabajando desde Frida este año, como les decía, es la brecha de género en tecnología, que entendemos está muy marcada en la región también, y bueno, y dentro de lo que es el mundo de la tecnología, esto es algo que también queríamos destacar, vamos a estar haciendo hincapié en la diversidad de género en la industria o ecosistema de internet, que es el ecosistema en el que está inserta el ACNIC como organización, ¿verdad? Bueno, entonces, acá en la pantalla pueden ver, igual que con redes comunitarias, hemos definido una serie de subtemas que entendemos son temas prioritarios a desarrollar en la región, el primero es el desarrollo de habilidades digitales entre mujeres y niñas, es decir, proyectos e innovaciones que busquen trabajar con estos grupos para desarrollar sus habilidades, conocimientos digitales y su inserción en el mundo de la tecnología, en segundo lugar vamos a tener, vamos a estar buscando apoyar iniciativas que busquen promover la participación de mujeres en empleo con tecnología, así que, digamos, no solo queremos abarcar la perspectiva de desarrollo de capacidades, sino también queremos abarcar proyectos que busquen insertar a las mujeres en el mundo de la tecnología, que es un mundo en el que están empezando a surgir muchas oportunidades de empleo y, bueno, y lograr, digamos, fomentar que se logre una mayor equidad de participación de mujeres en empleos en tecnología. En tercer lugar tenemos también el... Sí, disculpen, se detuvo el vídeo, efectivamente se ve que ha tenido un problema caro. Vamos a esperar unos minutos, ahora continuamos. Disculpen. ¿Caro? Sí, Marín. Hola, ¿se me escucha? Claro, si quieres, sigue con el sin cámara, mejor así no tenemos tanto problema. Hola, hola. Sí, se escucha. Hola, ¿se escucha? Sí, claro, se te escucha, sí. Sí, sí, bueno, María, lo que voy a hacer es apagar el vídeo, se volvió a cortar la luz, así que estoy conectada desde el celular ahora. Ah, sí, así que para priorizar que se escuche la voz, si les parece, voy a dejar el vídeo apagado, y María, si puede ser, te puedo pedir que que vos compartas la presentación, así uso todo mi ancho de banda para vos. Dale, dale, si quieres sigue hablando, yo voy viendo de... Bueno, perfecto. Bueno, entonces, volviendo a la presentación, lo que les estaba comentando recién, es que un tercer subtema que vamos a... Continúo, María, si no se me escucha, te pido que me avises... ...por el chat, dentro de lo que es la categoría de tecnología y género, es la promoción de derechos digitales, inclusión y seguridad online de mujeres, niñas, y también de la comunidad LGBT. Acá una cosa que quería aclarar es que cuando, digamos, hablamos de género, digamos, nos referimos a la comunidad, obviamente, de mujeres, niñas, y, bueno, comunidad LGBT, más ampliamente hablando, ¿no? No únicamente mujeres y niñas. Así que, bueno, dentro de lo que es la línea de derechos digitales, inclusión y seguridad online, vamos a estar buscando apoyar iniciativas. Acá quizás, digamos, un ejemplo relevante sea uno de los proyectos que recibí el premio de Frida en 2017, que es el proyecto de Coding Rights, que es una iniciativa de Brasil, que, digamos, si bien está basada en Brasil, trabaja para toda América Latina y Caribe, y, bueno, básicamente es una organización que tiene una serie de proyectos e iniciativas que buscan defender que buscan defender los derechos digitales de mujeres y la comunidad LGBT en América Latina y el Caribe. Así que, para, digamos, los que quieran conocer un poco más sobre qué tipo de iniciativas nos imaginamos apoyar bajo esta línea, pueden entrar a la página de Frida, ahí está toda la información de Coding Rights, y, bueno, interiorizarse, digamos, sobre las líneas de trabajo de esa iniciativa en particular, que, bueno, nos parece un muy lindo ejemplo del tipo de proyecto que, bueno, que estaríamos buscando apoyar. Y, bueno, por último, un cuarto subtema que vamos a estar buscando apoyar bajo la categoría de Tecnologías y Género es el tema de la participación de mujeres en la industria interna. Acá, lo que, digamos, nos imaginamos es, cuando hablamos de industria de Internet o ecosistema de Internet, son espacios, por ejemplo, de gobernanza de Internet, como el IGF o el LAC-IGF, participación de mujeres en desarrollos de estándares de Internet, como puede llegar a ocurrir en el IETF, y, bueno, también participación de mujeres en el desarrollo de tecnologías y gestión de redes que, bueno, que hagan, digamos, o que estén, digamos, más directamente relacionados a lo que sería, digamos, trabajo alineado con infraestructura de Internet, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos, como les decía yo antes, como este es, digamos, el ecosistema en el que se inserta el ACNI, que programa FRIDA, bueno, tenemos particular interés en apoyar iniciativas que nos ayudan a generar más diversidad en el... en el equipo de preguntas si me escuchan bien, si me siguen escuchando bien. Veo que María está compartiendo la presentación. Sí, claro, se te escucha. Perfecto, bueno, entonces, sigo entonces con la presentación. María, si podemos pasar al próximo slide. Muchas gracias. Bueno, digamos, ahora, digamos, comentamos cuáles son los tipos de apoyo disponibles, comentamos cuáles son los temas que va a estar apoyando el programa FRIDA este año, y me gustaría, digamos, conectar las dos cosas y repasar qué apoyos tenemos disponibles para cada eje temático. Entonces, empezando con redes comunitarias, este año vamos a estar ofreciendo un premio y dos subvenciones, y María, si podés pasar al próximo slide, en lo que respecta a tecnologías y género, vamos a estar ofreciendo dos premios, una subvención y un escalamiento. Así que, bueno, yo freno ahí, vemos si tenemos alguna consulta hasta ahora, y si no, bueno, dejo que María siga con sus preguntas. Gracias, Caro. En realidad, la pregunta que hacía Lucía sobre el tema de género, era que decía que si podías profundizar en cuáles eran las habilidades digitales que principalmente deseaban promover entre mujeres y niñas, y a ver, otra pregunta que leí por ahí era sobre desde qué edad, niñas, desde qué edades, y bueno, sobre el tema era eso, no sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta, por favor, mira, aquí dicen, podría resumir brevemente las categorías dentro de redes, sobre redes comunitarias, la verdad que ya hemos hablado, sí les vamos a pedir que aquellas consultas que tengan, ahora les vamos a escribir el mail, que me parece que va a ser mucho más práctico, pero si no, vamos a volver atrás a la presentación, y también están preguntando sobre la grabación y la presentación, yo ahora les voy a pasar el mail de consulta, y les voy a poner el link donde va a quedar efectivamente disponible la grabación y la presentación de este webinar mañana. Así que esas son las preguntas, claro. Bueno, María, excelente. Voy a arrancar entonces con las consultas sobre la categoría de tecnologías y género. En términos de habilidades digitales entre mujeres y niñas, si consultan la página web de FIDA van a ver que hemos hablado de temas de coding, por ejemplo, o programación, hemos hablado de desarrollo de capacidades en torno a temas como gestión de redes, seguridad, robótica, internet de las cosas, big data, inteligencia artificial. En realidad, las líneas, digamos, o habilidades digitales que hemos, digamos, descripto en la página web son, digamos, para que tengan, digamos, o sirven, mejor dicho, de referencia, pero en realidad estamos abiertos también a, bueno, a propuestas de las distintas iniciativas sobre, digamos, habilidades digitales que, bueno, es conveniente desarrollar en distintas comunidades. Así que, si tienen una propuesta para trabajar con mujeres y niñas para desarrollar habilidades digitales que no estén incluidas en esa lista, también pueden postular. Después, en términos de rango etario, nosotros no estamos haciendo, digamos, planteando ningún corte específico, quisimos especificar que también estamos aceptando postulaciones para trabajar con niñas, porque, bueno, nos parece, digamos, importante fomentar también proyectos que desde una edad temprana estén buscando, digamos, la equidad de género en el mundillo de tecnología a través del desarrollo de habilidades de niñas en particular. Y, bueno, y ahí también entendemos mucho que, bueno, el debate en términos de equidad de género muchas veces plantea la formación en conjunto no solo de niñas, sino de niñas y niños. Así que, bueno, también estamos dispuestos a considerar iniciativas que trabajen, obviamente, con grupos mixtos que, digamos, tengan, digamos, siempre este objetivo de fomentar la diversidad, pero que también lo hagan usando como estrategia grupos mixtos. Así que, digamos, en resumen, la respuesta sería, digamos, estamos haciendo un esfuerzo por no delimitar mucho el universo para que los proyectos sean creativos y nos vengan, digamos, con propuestas amplias que, bueno, después nosotros podamos considerar. Así que, ahí, digamos, yo alentaría a quienes hicieron las preguntas seguro a postular y, bueno, y si siguen teniendo alguna duda puntual, nuevamente los invito a que nos contacten por mail con la descripción de la iniciativa y nosotros los podemos orientar para que, bueno, terminen de pulir el proyecto antes de presentarlo. Claro, un poco en el hilo este de las temáticas que veo que están surgiendo algunas otras preguntas para luego seguir adelante con el proceso de postulación, comentan, en el llamado en la sección de escalamiento dijeron que pueden ser propuestas nuevas, pero en el llamado habla de que tiene que ser, de que tiene que tener una previa justificación de alcance del proyecto que se quiere escalar. ¿Qué buscan en los antecedentes de un proyecto que se quiere escalar? Perfecto, es una excelente pregunta. Bueno, básicamente el escalamiento planea, digamos, o prevé que los proyectos van a realizar, digamos, una ejecución, por eso, digamos, hay actividades que tienen que desarrollarse, sin embargo, cuando se postulan tienen que venir ya con una solución desarrollada, quizás por ahí haya venido la confusión. La idea del escalamiento, digamos, repasando, es identificar iniciativas que ya están desarrolladas, que ya han pasado el punto, como decía antes yo, de prueba de concepto, es decir, que, bueno, se ha demostrado que son relevantes, se ha demostrado que funcionan, y lo que nosotros buscamos es que se nos presente un plan sobre cómo proponen escalar esa solución. ¿Verdad? La segunda consulta que nos hicieron respecto al escalamiento, se me acaba de escapar, ¿qué tienen que presentar en la postulación? Básicamente, en la postulación, lo que yo les recomiendo que detallen o que expliquen, es el impacto que tiene la iniciativa a la fecha, digamos, para nosotros es importante no tomar iniciativas que están apenas iniciando, por ahí que ya tienen desarrollo, pero no tienen, digamos, no han trabajado y generado impacto y demostrado que esa herramienta como está desarrollada funciona, ¿verdad? Entonces, en el resumen que hay que presentar para postular, yo les recomendaría que sean detallados y que cuenten, digamos, el proceso de vida de la solución a la fecha, porque es una iniciativa que amerita ser escalada y, bueno, después que nos den un pantallazo sobre cómo proponen escalarlo. Ya los proyectos, ahí hago una aclaración, los proyectos que queden preseleccionados, digamos, en una primera instancia se postula con un resumen de 500 palabras, los proyectos que queden preseleccionados, ahí ya van a tener que completar un formulario más extenso, donde sí van a tener, digamos, la oportunidad de explayarse más sobre las características de la iniciativa y van a tener una serie de preguntas que los van a guiar, digamos, sobre qué es lo que busca entender Frida. Así que el formulario en un punto funciona como una guía de lo que tienen que responder o lo que tienen que poner en la postulación en la propuesta. Claro, en línea un poco a lo que estás comentando, veo que hay varias preguntas sobre el resumen de las 500 palabras, qué contenido debe haber principalmente. Perfecto. Bueno, el resumen de 500 palabras, María, si querés pasamos al próximo slide, que justamente tiene un poco esa información. El resumen de 500 palabras básicamente difiere según si uno postula el premio a la subvención o al escalamiento y las instrucciones de qué es lo que hay que incluir en ese resumen están en la plataforma de postulaciones de Frida. O sea, María, de vuelta, si querés pasar a la próxima slide. Bueno, mientras María pasa al próximo slide, o el siguiente, María, que es el que tiene la foto de la plataforma, bueno, la plataforma de Frida se accede a través de nuestra web, el link es programafrida.net barra plataforma guión Frida guión postulaciones. Ustedes, bueno, una vez que ingresan a la plataforma, primero tienen que crear una cuenta, básicamente generan un usuario y contraseña, y con eso pueden acceder a la plataforma. Cuando ingresan a la plataforma van a tener tres opciones para acceder al formulario del premio, de la subvención y del escalamiento. Y ahí van a encontrar las instrucciones o la consigna de qué es lo que tiene que incluir cada resumen de 500 palabras. En resumen, digamos, como para dar un lineamiento general de qué es lo que hay que incluir, yo los invito a reflexionar sobre tres temas centrales que es lo que buscamos nosotros siempre en los proyectos que apoyamos a través de Frida. Lo primero es el componente innovación. Digamos, nosotros, Frida, como les decía al principio, es el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe. Lo que tratamos de hacer a través del programa es financiar iniciativas innovadoras y con innovadoras nos referimos a proyectos o iniciativas que busquen implementar nuevas soluciones y nuevas estrategias para dar solución a un problema a través de la tecnología. Entonces, digamos, ahí nosotros los invitamos a reflexionar sobre qué hace que la iniciativa de ustedes sea distinta, sea innovadora y, digamos, que amerite que este, que es un fondo que apoya la innovación en la región, lo seleccione como iniciativa. El segundo tema que para nosotros es muy importante destacar es que Frida, digamos, busca apoyar proyectos que tienen impacto social. Nos ha llegado en muchas oportunidades, no sé, postulaciones de, no sé, emprendimientos quizás privados que, digamos, buscan, no sé, desarrollar una solución para usuarios que es muy interesante, pero que no tiene, digamos, un impacto social concreto, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, que ustedes también, digamos, en ese resumen de 500 palabras dejen en claro para, bueno, luego revisión del comité de selección cuál es el componente de impacto social de la iniciativa que proponen llevar adelante. Se me escapa el tercer punto que les quería mencionar, pero bueno, yo enfatizaría, digamos, principalmente que, bueno, se enfoquen en el componente de innovación, en el componente de impacto social y, bueno, y después que se fijen en la consigna específica para premios, escalamientos y subvenciones que otros datos adicionales les pedimos que detallen en ese resumen de 500 palabras. Perdón, se me volvió a la mente el tercer punto que les quería decir era que todos los proyectos tienen que tener un componente tecnológico que no es menor destacarlo, nos ha pasado, digamos, iniciativas que postulan que no tienen un componente digital, un componente tecnológico y, bueno, es importante que, bueno, que cuiden en ese resumen de 500 palabras de, digamos, de escribir cuál es el componente tecnológico que utiliza el proyecto y qué tan central es para el desarrollo de la iniciativa, ya que este es, digamos, un requisito eliminatorio, por así decirlo, para postular a programas tecnología. Claro, mira, te digo, te voy diciendo algunas de las preguntas que están haciendo con respecto al proceso de postulación. Dicen, las iniciativas deben de ser a nivel Latinoamérica o solo en un lugar o un país, en una región de un país. Y otra que dicen es que si el formulario entonces solamente es la primera etapa de preselección y si posteriormente va a haber otra preselección. Bueno, justo vamos a llegar a eso. Arranco a ver con la primera pregunta sobre el alcance geográfico de los proyectos. Las organizaciones que postulen tienen que ser organizaciones basadas en América Latina y el Caribe. Ahora, los proyectos pueden tener el alcance que ustedes deseen. Puede ser un alcance local, puede ser un alcance regional, por ejemplo, que trabajen en varias localidades, que trabajen dentro de una provincia específica, que trabajen dentro de un municipio, o pueden ser también de alcance nacional o regional. Eso, digamos, depende del proyecto y lo que nosotros sí buscamos es que el alcance geográfico tenga consonancia con las actividades que se plantea y que sea, digamos, ejecutable con los fondos que nosotros otorgamos. Entonces, supongamos que una iniciativa quiere postular el escalamiento para replicar una plataforma en 15 países de la región. Bueno, probablemente 15 países de la región con los 20.000 dólares que tenemos sea demasiado, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese caso nosotros recomendaríamos, bueno, reducir el alcance del proyecto a un máximo de dos o tres países, por ejemplo. Entonces, volviendo, digamos, a la consulta, no hay límite, puede ser local, nacional, regional, pero, digamos, tiene que tener consonancia con los recursos, digamos, que vamos a proveer desde el programa FIDA. Ya pasando a la segunda consulta sobre el proceso de selección, me gustaría, María, invitarte, por favor, a que pasemos al próximo slide, que tenemos las fechas y, digamos, nos van a servir las fechas como guía sobre las distintas etapas del proceso de selección. Entonces, bueno, repasando el proyecto, perdón, la ventana de postulaciones abrió el miércoles 4 de abril y, como les decía, va a cerrar el miércoles, no el miércoles, el martes 15 de mayo y en esta primera etapa lo que se presenta es únicamente los resúmenes de las propuestas y, bueno, como van a ver también en la plataforma de FRIDA, solicitamos esta información básica también sobre la organización que se postula. Pasado esta primera, digamos, etapa de postulación, el comité de selección de FRIDA hace, digamos, un primer análisis de las propuestas que ingresan y se hace una preselección. Los proyectos que quedan preseleccionados van a ser anunciados el miércoles 13 de junio. Los preseleccionados van a recibir un correo especificando cuáles son los próximos pasos y los proyectos que no quedan preseleccionados también van a recibir una comunicación avisándoles que no quedaron seleccionados. También vamos a comunicar, digamos, la lista de proyectos preseleccionados en la página web de FRIDA, de LACNIC y en las redes sociales del programa. Los proyectos que quedan preseleccionados, ahí sí pasan a esta segunda etapa que es justamente sobre lo que nos consultaban, donde básicamente tienen de vuelta una ventana de aproximadamente tres semanas para presentar una propuesta bastante más extensa del proyecto que se propone llevar a cabo. Los proyectos que quedan preseleccionados tienen hasta el viernes 29 de junio para presentar estas propuestas más extensas y ahí los proyectos preseleccionados vuelven al comité de selección que, bueno, estudia las propuestas extensas que se van a presentar, se hace un ranking de los proyectos, se hace un llamado de debate donde se sopesan, digamos, las características de las distintas iniciativas y se define la lista final de ganadores. Y ya el anuncio de resultados va a ser el lunes 6 de agosto de 2018 de este año. Así que las fechas claves, o sea, todo el que postule va a saber por sí o por no el miércoles 13 de junio si el proyecto quedó seleccionado y los que quedan preseleccionados ya van a tener una respuesta definitiva el 6 de agosto. Gracias, Caro. Estoy viendo que hay algunas otras preguntas. Mira, una sobre el alcance geográfico también. Dice que ellos están en el Caribe y trabajan con mujeres en pueblos de Surinam, que si podría ser, podría postular. Y otra pregunta, otra persona, Leandro, si se puede postular más de un proyecto por tema. Sí, la respuesta a las dos preguntas es sí, el proyecto, los colegas que están basados en Caribe trabajan en Surinam, pueden postular a programa Frida, así que adelante, esperamos la propuesta. Y después, la consulta sobre si se puede postular a más de un proyecto por tema, también la respuesta es que sí. Nosotros, lo que, digamos, generalmente planteamos en los proyectos es que, digamos, como para dejar expectativas claras, el comité de selección tiene como instrucción no seleccionar, digamos, o no dar más de un tipo de apoyo a una organización. Entonces, si postulan, por ejemplo, al premio y al escalamiento, de quedar seleccionados, van a quedar seleccionados o para uno o para el otro. Y, bueno, y después también lo que sugerimos generalmente es que si van a postular a las subvenciones que lo hagan con una única propuesta, por decir, a las subvenciones o al premio. O sea, pueden postular al premio y al escalamiento, pero sugerimos que no hagan dos postulaciones al premio o dos postulaciones al escalamiento. Esto, digamos, lo planteamos de esta manera porque, digamos, cuando una organización presenta una única propuesta, también nos permite entender, digamos, cuáles son las prioridades de trabajo de esa organización. Nos permite, digamos, o mejor dicho, le permite al jurado también entender para la organización cuál de las dos es la iniciativa más crucial para desarrollar. Entonces, sí les pedimos que dentro de un mismo tipo de apoyo no hagan dos postulaciones. Sí pueden postular a distintos tipos de apoyo una misma organización. Gracias, Karo. A ver, tenemos otra pregunta sobre temas de presupuesto. Entonces, en la primera etapa de preselección no hay que formular un presupuesto, no se pide tampoco documentos de apoyo para poder adelantarse, comenta Diane. Y Marta Parrales, ¿cuál es el monto máximo del proyecto? Sabemos que la subvención es de 20.000 dólares por proyecto, pero el monto total, ¿hay algún rango? Sí, esas son las dos preguntas. Sí, bueno, bárbaro. Entonces, respondiendo a la primera, en la primera etapa de selección no pedimos que envíen un presupuesto, pero sí pedimos que nos establezcan ya un rango, un monto, que es el monto aproximado que van a solicitar al programa. Digamos, y esto un poco se ata a la segunda pregunta, ¿no? Las subvenciones y los escalamientos son categorías en las que se puede pedir hasta 20.000 dólares, pero muchas veces nos pasa que, bueno, nos presentan un proyecto que en realidad no va a demorar 12 meses en ejecución, sino quizás 6 meses, y por las actividades que nos plantean, digamos, tiene lógica que se use un presupuesto más chico, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros lo que hacemos es, los proyectos no pueden pasarse los 20.000 dólares y después si nos piden los 20.000 dólares lo que hacemos es fijarnos que las actividades propuestas, digamos, tengan consonancia con el presupuesto pedido, básicamente. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es que la organización, digamos, en el proceso, digamos, de preselección, digamos, cuando presenten el resumen, hagan quizás internamente un bosquejo de cuáles serían los gastos como en líneas generales que necesitarían hacer para llevar a cabo el proyecto y que presenten ese número. Si, digamos, quedan preseleccionados en el proceso ya de preselección, cuando trabajan un presupuesto más detallado, necesitan actualizar esas cifras, esas cifras se pueden actualizar. Y después, en términos de qué monto solicitar, de vuelta, el máximo es 20, pero siempre les pedimos a los proyectos que lo que se solicite tenga lógica con lo que se propone realizar. Que eso es algo que sí, digamos, observa y califica el comité de selección. Muy bien, Carlos. No veo ninguna otra pregunta. No sé si tienen alguna otra pregunta, por favor, háganla ahora. Si no, creo que ya estamos terminando con la presentación, ¿verdad? Sí, yo creo, María, que acaba de ingresar una pregunta sobre el rango considerando contrapartes. Efectivamente. Bueno, ahí, digamos, una cosa para clarificar. Sí, perdón. No, y también dicen tampoco documentos de apoyo, pregunta Diane, que creo que ya había preguntado antes. Dale, ahora le contesto a Diane. Bueno, empezando con la consulta de Marta Parrales, Frida, bueno, primero para clarificar qué es el tema este de contrapartes. Muchos fondos de financiamiento solicitan que la organización que postula ponga una contrapartida. Entonces, si yo te pongo 20 mil dólares, vos tenés que poner, por ejemplo, al menos 5 mil. En el caso de Frida, nosotros no solicitamos contrapartidas, pero obviamente en los casos en los que existe una contrapartida, digamos, es siempre bienvenida y, bueno, los invitamos a que detallen esa contrapartida. También nos pasa muchas veces que nos presentan un proyecto que es, digamos, un proyecto de gran escala y que cuando especifican que, por ejemplo, de contrapartida ya tienen 60 mil dólares, por decirlo, y nos están pidiendo 20 mil adicionales, tiene sentido que el proyecto, digamos, sea de un alcance más amplio. Entonces, si ese es el caso, si ustedes están con una iniciativa, no sé, por ejemplo, de alcance en todo Cono Sur, ya tienen 60 mil dólares, quieren solicitar 20 mil adicionales de FRIDA, bueno, nos sirve que especificen esa contrapartida, ya sea de la organización que postula o de otros fondos, para que nosotros podamos poner, o mejor dicho, podamos entender por qué la propuesta que están haciendo es del alcance propuesto, y, bueno, también nos da a entender que es una propuesta factible a pesar de que los fondos de FRIDA sean limitados. Entonces, eso respecto al tema de contrapartidas. Después, volviendo al proceso de postulación, nosotros en esta primera etapa no pedimos documentos de apoyo, sin embargo, está la posibilidad de adjuntarlos. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen su resumen de 500 palabras y tienen un video con sus beneficiarios que quisieran adjuntar, se puede adjuntar. Si ustedes ya trabajaron el presupuesto y quieren adjuntarlo, se puede adjuntar. Entonces, no es obligatorio hacerlo, pero, digamos, quien quiera adjuntar materiales que apoyen o fortalezcan la propuesta lo pueden hacer. Van a encontrar de vuelta, una vez que revisen el formulario, van a encontrar cuáles son los espacios para adjuntar estos documentos, pero bueno, siempre que quieran enviar algo, es bienvenido y está la posibilidad de adjuntarlo en la plataforma. Caro, en línea un poco a todo esto, hay distinto tipo de preguntas, ¿se puede postular en alianza con otra organización? ¿Se consideran los gastos recursos humanos o solo materiales? ¿También el tipo de organización? ¿Tienen que ser organizaciones sin fines de lucro o del sector privado para poder participar? Si quieres, te dejo ahí y luego seguimos. Bueno, arrancamos con esas tres. Empresando con la primera, ¿se puede postular en alianza con otras organizaciones? Sí, por supuesto. Lo que nosotros pedimos es que haya una organización que sea la organización líder, eso quiere decir que es la organización que presenta la propuesta y, digamos, va a ser la organización de contacto. Si quedan preseleccionados, vamos a contactar a una persona de esa organización, si quedan seleccionados, lo mismo. Y en el formulario de postulación hay una sección donde ustedes pueden cargar las organizaciones socias. Basta simplemente listarlas, no hace falta, digamos, ingresar datos de esas organizaciones ni proveer materiales, no sé, por ejemplo, de personería jurídica de esas organizaciones. Basta solamente con listarlas, al menos en la primera etapa. Entonces, eso es la primera consulta. Pasando a la segunda de nuestra colega de Bolivia, la pregunta era si tenían que ser organizaciones sin fines de lucro o del sector privado. Acá, esa es una excelente pregunta porque es algo en realidad que hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de comentar. Frida, en realidad, como les decía, la única limitante es que la organización que postule tiene que estar basada en América Latina o Caribe. Está en Europa, en Estados Unidos, aún si está conformada por latinoamericanos, no puede postular. Y en términos de qué tipo de organizaciones aceptamos postulaciones de organizaciones de sociedad civil, de emprendimientos privados. Por lo general, los emprendimientos privados que postulan son emprendimientos sociales, pero, bueno, no hay limitante, pueden ser, digamos, entidades con fines de lucro. Aceptamos postulaciones de universidades, ya sea públicas o privadas, y aceptamos postulaciones de entidades de gobierno, también por el tipo de aporte que otorga Frida, generalmente nos pasa que de gobierno postulan municipios o, digamos, entidades que trabajan más a nivel local, pero, bueno, no hay limitante tampoco en el tipo de entidad de gobierno que puede postular. La tercera pregunta se me escapó. Creo que las contestaste ya todas, claro. Era la de los pastos de recursos humanos o materiales, la de la alianza con otra organización, y el tema del tipo de organización. Bueno, perfecto. La del presupuesto María me parece en realidad que no la alcancé a detallar. Digamos, Frida, digamos, siempre me gusta comentar esto, que es que, digamos, al estar otorgando fondos chicos, nosotros nos podemos dar un lujo que otros fondos no se pueden dar, que es que aceptamos que en nuestro presupuesto se pongan gastos de equipo y de recursos humanos. Básicamente, nosotros entendemos que el tipo de organización que buscamos apoyar muchas veces necesita que parte del financiamiento vaya a costear el involucramiento de miembros del staff, de una organización y demás, entonces no tenemos limitantes sobre qué se puede presentar o no al presupuesto. Aceptamos gastos de recursos humanos, de consultores y gastos de equipo que normalmente en otros fondos suele estar limitado, en el nuestro no lo está. Lo que sí, digamos, resaltos es que siempre buscamos que lo que se presenta tenga consonancia con las actividades que se propone realizar. Es el único, digamos, detalle que tienen que tener en cuenta a la hora de armar el presupuesto. Gracias, Carlos. En realidad, lo que iba a comentar es que vemos que siguen haciendo preguntas. Vamos a dejar la última, la de Mayra Trejo, que comenta sobre un trabajo anterior y el resto les invitamos a que lo manden a la casilla de correo que les vamos a poner. Te sigo comentando el resto de preguntas. ¿Es necesario generar entregables para justificar los montos? ¿Qué rubros pueden incluirse y si existe un monto máximo o mínimo para compra de material? Bueno, esa pregunta un poco la respondimos recién y en cuanto a lo de entregables, calculo que se refieren a si cuando armás el presupuesto tenés que presentar, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a tomar a un programador y me va a cobrar 2.000 dólares, si hace falta presentar un presupuesto de ese programador al programa y la respuesta es no, esos documentos no los solicitamos, ni en la primera etapa del resumen del proyecto ni en la segunda etapa. Lo que sí hacemos después una vez que un proyecto queda preseleccionado es antes de la firma del contrato repasar toda la propuesta, repasar el presupuesto y bueno, y si nosotros vemos que hay algo, no sé, vemos que una categoría se le asignó un presupuesto que para nosotros es muy alto, ese tipo de cosas por lo general las terminamos conversando con los proyectos y bueno, cuando es necesario se solicita un ajuste de presupuesto. Yo ahí, digamos, lo que nosotros hacemos es confiar en lo que las organizaciones nos presentan y eso eventualmente, si quedan seleccionados, se va a revisar en detalle. Entonces, yo lo que siempre, digamos, propongo solicito o solicito es que los proyectos hagan un esfuerzo por presentar un presupuesto realista, es decir, que los montos que se solicitan para cada categoría estén dentro de los montos de mercado y que los gastos que se proponen tengan consonancia con lo que se propone hacer. Únicamente eso. Siguen preguntando, ¿se necesitaría tener personería jurídica para aplicar y si no se tiene personería jurídica en la propuesta ¿se plantea trabajar con un paraguas institucional? ¿Hay que detallarlo en la postulación? Exacto, esa es una excelente pregunta también. De vuelta, dado el tipo de proyectos que nosotros buscamos apoyar, sobre todo, por ejemplo, con las subvenciones, donde estamos buscando apoyar, digamos, iniciativas nuevas, incipientes, entendemos que en muchos casos esas iniciativas las están llevando a cabo organizaciones que aún no tienen personería jurídica, que la están tramitando y demás. En esos casos, si hay, digamos, una organización que no tiene personería jurídica, sí o sí se tiene que postular con una organización socia y esa organización socia sí tiene que tener personería jurídica y en el caso de quedar seleccionados y recibir el apoyo de Frida, el contrato que se firma con Frida se firma con esa entidad socia y esa entidad socia tiene que estar dispuesta a, digamos, hacer frente a los requisitos legales, digamos, del contrato, o sea, cumplimentar con el proyecto y, bueno, ser quienes firmen el contrato en sí. entonces, sí se puede postular si no tienen personería jurídica, pero desde el momento uno, tienen que tener una organización socia que sí tenga personería jurídica que se postule en conjunto con la organización que no la tiene. Gracias, claro. A ver, tenemos de CISCOM, dice, como ISP deseo cubrir la brecha digital de acceso a internet por fibra óptica por cuestiones que hoy en día se necesita más capacidad de acceso al servicio por las plataformas que existen hoy. Pues por radio siempre, por radio el enlace siempre se limita. Hay como presentar un un GEPON y siendo persona natural o solo con organizaciones, dice. Bueno, respondiendo el último pedacito de esa consulta, Frida no acepta postulaciones de individuos, solamente de organizaciones. Entonces, no, si es una postulación individual no, digamos, quedaría descalificada. De hecho, no podría avanzar en el proceso de completar el formulario porque hay que proveer los datos de la organización que postula. Entonces, no, no aceptamos postulaciones de individuos. Respecto a la propuesta que quieren hacer este ISP, no me termina de quedar del todo clara entiendo que por la temática que es una temática de acceso a internet podrían potencialmente postular a la primer categoría temática que presentamos hoy que es la de redes comunitarias para acceso a internet. Lo que voy a hacer es pedirle, bueno, a este colega que presentó esta pregunta que me envíe un correo a frida.alacnic.net con una descripción del proyecto y ahí sí, digamos, lo puedo asesorar un poquito más para decirle, bueno, si puede postular este año o no. Así que, por favor, pido que sigamos esa charla por correo. La pregunta de Mayra Trejo dice, hemos trabajado tres años con una organización y para la postulación quisiéramos registrarnos con una propia de nuestra localidad. ¿Podríamos considerar el trabajo anterior que hemos realizado con la primera organización y registrarnos y participar con la nueva? A ver, sintiendo bien la consulta, el trabajo hecho con otra organización es trayectoria de la otra organización. De todas maneras, digamos, cuando en el proceso de selección digamos, hay un momento en el que nosotros pedimos que nos detallen bueno, quiénes son los miembros del equipo y digamos, en ese espacio ustedes podrían detallar cuál es la trayectoria de ustedes individuos en otras organizaciones y cómo, digamos, después de ese trabajo se han consolidado como una nueva organización en su localidad. Pero, digamos, si, digamos, una nueva organización me parece, si esa es la pregunta porque no me queda del todo claro, no puede, digamos, este, digamos, presentar una postulación con la trayectoria digamos, de otra organización. Lo que sí les podría sugerir quizás es que se asocien con esa organización con la que vienen trabajando hace tres años, que sea organización socia en la propuesta con la organización nueva que planean crear en su localidad. De todas maneras, Mayra, no estoy segura si entendí la consulta, quizás lo mejor es que me haga seguimiento también como un correo individual y bueno, podemos pelotear cuál es el problema específicamente y bueno, definir cuál es la mejor estrategia para que puedan postular. Bueno, claro, creo que esa pregunta de nuevo, creo que ya lo habías comentado, cuántos proyectos se financiarán en la convocatoria, sería la última pregunta. Genial, bueno, sí, volvemos al dato que compartimos al principio, este año vamos a estar dando siete apoyos, tres premios, tres subvenciones y un escalamiento. a mí, bueno, para ir cerrando, primero les quiero pedir disculpas por el webinar accidentado, no me esperaba tener estos dos cortes de luces hoy, pero bueno, son los gajes de estas herramientas digitales que nos permiten estar a todos conectados desde distintos lugares de la región y bueno, y por mi parte, bueno, enfatizar que revisen la página del programa Frida y que todas las consultas que tengan antes de no postular que nos envíen un correo y bueno, y nosotros los podemos asesorar por mail, sobre todo, porque ahora están ingresando muchas consultas como para hacer llamados individuales. Y bueno, las consultas se contestan en el día, así que cualquier duda, nuevamente, los invitamos a que nos escriban un correo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Caro. Como comentaba Carolina, les invitamos a que sigan toda la información a través de la página del programa Frida, que si tienen alguna consulta manden a frida.com.net y ya les hemos enviado en el chat está el link donde va a quedar subido mañana la presentación de hoy para todos aquellos que se lo quieran compartir a otras personas y toda la grabación del webinar. Agradecemos a todos por su participación y bueno, también a Carolina por haber dado este espacio para consultas y bueno, pues nada, agradecemos y ya terminamos la sesión. Gracias a todos. Gracias María, adiós. Gracias. 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 Gracias.